La presidenta del Senado, Jasna Proboste, anunció oficialmente su candidatura presidencial. ¿Tensiona esto aún más la candidatura de Paula Narváez? ¿Qué significa esto en el rol de Proboste como presidenta del Senado? Para analizar este tema, tomamos contacto con el vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. Senador, esta tarde, luego de conocer oficialmente que Jasna Proboste será candidata presidencial, Paula Narváez dijo que espera ahora que ella le pida al partido, le pida a la democracia cristiana que esta definición la haga en las próximas horas. ¿Se puede definir en las próximas horas si es que habrá primarias o no? ¿Hay tiempo suficiente para hacer una primaria convencional? Bueno, primero, yo estoy muy contento, en realidad, de que la presidenta del Senado, la senadora Jasna Proboste Campillay, haya aceptado lo que es una petición ciudadana ya desde hace bastante tiempo. Ella, como ha dicho tantas veces, no tenía pensado ni presupuestado participar en una campaña presidencial, pero se ha venido dando este movimiento ciudadano en apoyo de un liderazgo tan potente como el de Jasna, un liderazgo que nace desde las regiones, que tiene un potencial tremendo y que puede garantizar avanzar en nuestro país hacia cambios transformadores más profundos, hacerlo con paz, con estabilidad social, con transformaciones importantes y avanzar hacia mayores niveles de igualdad. Yo creo que la gran potencia de ella está en su transparencia, en su credibilidad, en la forma distinta que tiene de hacer política a los que somos los políticos más tradicionales, o a los que hacen la estructura partidaria. Así que creo que es una muy buena noticia para Chile, para la centro-izquierda, que en realidad se había quedado por error de las directivas sin poder participar en el proceso de primaria hecho la semana pasada. Y bueno, creo yo que hoy día sin duda que hay una alternativa real del gobierno a la derecha, a este gobierno tan malo que ha hecho Piñera y que tiene su continuador en el candidato que eligió la derecha el fin de semana, el señor Sichel. Y por supuesto también a la izquierda dura, a la izquierda del Partido Comunista, el Frente Amplio, que tiene un proyecto que es distinto. Así que nosotros por lo menos estamos muy contentos de que esta candidatura definitivamente esté al servicio de la gente. Y las directivas de los partidos lo que tienen que hacer es generar condiciones de unidad, como lo planteó la propia senadora Proboste en su discurso. Condiciones de unidad para tener una propuesta común, ejes temáticos sobre la base de lo que ella ha planteado, dignidad para las personas, descentralización, recuperación de empleo, calidad, ¿no es cierto?, en atención a lo que son los sectores de salud y fundamentalmente en educación, sobre todo después de los niveles de retroceso que ha tenido el país producto de la pandemia, el, diría yo, el estancamiento económico y social que arrastra el país desde hace tres años. Y eso es algo que se requiere recuperar con el aporte de todos. Y yo espero que, como ella misma dijo, los partidos definan un mecanismo que garantice transparencia, que garantice condiciones de participación real de la ciudadanía, porque tampoco se trata de que participemos los mismos de siempre, los militantes de los partidos, no es eso lo que se busca. Y así que, bueno, espero que tengan la madurez necesaria como para hacer lo que sea mejor para el país, para la unidad, la centro izquierda, y para darle una alternativa real a la grande mayoría de ciudadanos. Senador, durante la semana, diversos actores le pidieron a Paula Narváez, o más bien deslizaron, que Paula Narváez debía dar un paso al costado, bajar su candidatura, hablaron de actos de generosidad, de realismo. ¿Usted hubiese esperado que con el anuncio de la senadora Proboste, Paula Narváez hubiese declinado su candidatura, hubiese terminado con su candidatura? Yo lo que creo es que debemos trabajar con mucho sentido unitario, consolidando y potenciando el tremendo liderazgo que tiene Yana Proboste. Yo prefiero pronunciarme en positivo, no cabe duda de que, a diferencia de nuestra candidatura, ella nace por los ciudadanos, que son los ciudadanos los que le han pedido y le han manifestado su respaldo, y que sea una opción presidencial que pueda estar en la papeleta para la elección presidencial. Estamos hablando de un proceso en un momento muy difícil que vive el país, con una polarización que no le sirve a nadie, más bien que atemoriza, que genera incertidumbre, que coloca un futuro muy complejo para el país. Yana representa todo lo contrario. Representa lo que es la posibilidad de diálogo, de diálogo en paz, de ir terminando con la violencia como método de acción política, como proponen algunos, como pretenden algunos imponer. Y no me cabe duda que lo que corresponde a todos aquellos que estamos por un proceso de cambio, como decía recién, de transformaciones importantes, estructurales, pero haciéndolas con gobernabilidad, con paz social, con diálogo y con la incorporación de todas las personas. Sobre todo que las personas y los ciudadanos se puedan sentir seguros y tranquilos, ya sea porque pueden acceder a un empleo digno, porque pueden tener la tranquilidad de llegar a sus hogares, porque puedan saber que pueden recibir una atención mejor, que vamos a modificar el sistema previsional para garantizar seguridad social. Es decir, hay ejes temáticos que obligan a avanzar en igualdad de manera mucho más contundente de lo que se ha podido hacer hasta ahora. Y estoy convencido que en torno a Yana Probote se van a generar esos grandes movimientos de respaldo a esa propuesta y a ese liderazgo que claramente es muy potente, es distinto, es inclusivo, es representativo de lo que es nuestro país, es representativo del mérito real. Ella, ese acto que hace de lanzamiento de su campaña en Vallenar, en su escuela pública, refleja una trayectoria que todo el país conoce. Senador, desde Chile Vamos piden que deje la presidencia del Senado. ¿Es incompatible su candidatura con continuar a la cabeza de la corporación o del Senado? No, para nada. Es bueno que la gente sepa que los diputados o senadores no tienen ninguna incompatibilidad con ninguna candidatura, a diferencia de lo que tienen los representantes del Poder Ejecutivo, los ministros, el presidente, o los que tienen un cargo ejecutivo, en el caso, por ejemplo, de los alcaldes, que tienen que renunciar un tiempo antes. En el caso de los parlamentarios, ninguno. Y, bueno, curiosamente, el rol que ella ha jugado desde la presidencia del Senado es lo que posibilita que los ciudadanos, los actores, con todo el mundo que se ha relacionado, le estén solicitando esta campaña, esta candidatura que ella ha dicho hoy que acepta. Ahora, a mí me parece que la reacción de la derecha y también de algunos sectores del Frente Amplio refleja lo complicado que se ponen inmediatamente, apenas aparece y ya no aprobó, te dice sí, ya el gobierno le empezó a pegar. Desde ayer y hoy día, los partidos, es una cosa realmente insólita. Yo lo único que creo que refleja es el nerviosismo que le entró a algunos, porque pensaron que iba a ser una campaña polarizada entre una izquierda dura y una derecha representativa de Piñera. Bueno, el país maduramente va a escoger, a mí no me cabe duda, va a escoger una alternativa de centro-izquierda con madurez, diría yo, con una esperanza de cambio, de transformación es importante. Creo que ahí es donde el liderazgo natural, el liderazgo espontáneo, el liderazgo potente, el liderazgo inclusivo de Yasna a Proboste, desde las regiones, desde los sectores medios, desde la meritocracia, desde la naturalidad con que ella se relaciona con los ciudadanos, va a poder tener esta alternativa que yo espero se transforme en una mayoría contundente, contundente para un Chile que debe seguir creciendo en paz, que debe seguir creciendo con dignidad a las personas y que requiere reconstruir el país, como ella lo ha dicho con tanta claridad. ¿Por qué? Porque estamos pasando por una situación muy complicada, hemos tenido retroceso en pobreza, hemos tenido retroceso en empleo, hemos tenido retroceso en crecimiento económico y los años que vienen van a ser muy duros, muy duros. Senador, ¿cómo se recupera el tiempo y el espacio perdido por no haber competido en primarias legales? El espacio que sí tuvo el candidato de Aprodignidad, el candidato de Chile Vamos, ¿cómo se recupera ese espacio y ese tiempo? Bueno, fue un error grande, sin duda, pero creo yo que lo que está, el efecto que genera Yasna a Proboste en el tablero político, por decirlo así, le genera esperanza, esperanza a miles de personas que estaban viendo con bastante desazón que lo que existe en política hoy día son posiciones extremas y lo que se requiere es avanzar en paz, con tranquilidad, con gradualidad, haciendo las transformaciones profundas, dialogando, conversando, sin usar la violencia, sin imponerle nada a nadie, mediante el diálogo y garantizando una mejor dignidad para las personas. Ese es el esfuerzo que hay que hacer. Ahora, eso se recupera generando unidad, trabajando con la gente, escuchando, recogiendo las propuestas, que es lo que ella ha hecho desde la presidencia del Senado. Por eso seguramente le duele tanto a la derecha que quiere pedir la renuncia, pero para desgracia de ellos es la mayoría del Senado la que le eligió y a mí no me caben las dudas que es la mayoría del Senado la que la va a respaldar, junto con la gran mayoría ciudadana. Senador Mariana Erwin expresó que la centro izquierda prácticamente no existe. Para ella, el candidato que está representando las ideas de la centro izquierda es Sebastián Sichel. Dice que la DC no está empujando las ideas de centro. ¿Qué opinión tiene respecto de este diagnóstico? Bueno, Sichel es el candidato de Piñera, fue ministro de este gobierno, fue presidente del Banco Estado nombrado por Piñera, representa a este gobierno. Si este gobierno no es de derecha y no es un mal gobierno, no veo cómo lo van a tratar de camuflar ahora, porque curiosamente todos los candidatos vinculados a la derecha en sus propias primarias, lo único que hacían era tratar de desligarse del gobierno de derecha encabezado por Piñera. Piñera, la verdad, es que ha hecho un pésimo gobierno. Sus partidos y quienes han sido sus ministros han hecho un pésimo gobierno. Sichel fue el ministro de Desarrollo Social que fue intransigente para no otorgar ayuda a las personas. No tuvimos que obligar a en el Congreso a ir de a poquito, gota a gota, como dijimos tantas veces. Entonces, venir a vestirse de otra cosa ahora, bueno, la opinión pública también sabe lo que representa cada cuatro. Así es que yo me quedo con lo positivo. Creo que las manifestaciones que se dan hoy día en Vallenar son manifestaciones que se están repitiendo en todo el país de apoyo a una candidatura que le da esperanza a Chile. Le da tranquilidad a los chilenos y chilenas. Y permite que se garanticen los derechos de todos. Y permite además avanzar en niveles de crecimiento con mayor dignidad generando espacios para el trabajo colectivo, para la unidad y la convocatoria de todos que quieran colaborar con una propuesta de cambio y de reformas estructurales que avance a lograr mayores niveles de igualdad en nuestro país con sostenibilidad en materia económica, con mayor dignidad en temas de empleo y que mejoremos, lo cierto, mucho el ambiente que hoy día existe de crispación, de confrontación, de inseguridad. Yo creo que cuando hablamos de gobernabilidad, Jasna Proboste lo representa. Ella tiene la experiencia y tiene la capacidad para liderar conformando equipos muy altos. Senador, ¿le conviene a Jasna Proboste competir en este escenario y quienes decían que el mejor escenario para ella era competir con Lavín y Jaue, quizás con otros candidatos más polarizados, independiente de lo que vaya a pasar con unidad constituyente, si habrá o no habrá primarias? ¿El escenario con Boric y Sittel ¿le conviene a Jasna Proboste? Todos los escenarios son complejos siempre en una elección. Yo creo que por las reacciones que han tenido hoy día la gente de la derecha está más que complicada. Esas reacciones destempladas desde los ministros de Piñera, protegiendo, claro, seguramente pensarán en su candidato colega Sitcher que fue ministro con ellos. Han sido muy, muy destempladas y eso reflejo del nerviosismo y que saben que la candidatura de Jasna Proboste es transversal que va a ir desde los sectores más moderados, más conscientes de la derecha que no quieren repetir un gobierno tan nefasto como el que hemos tenido ahora hasta la izquierda y no quieren tampoco alternativas de la izquierda dura planteadas por el Partido Comunista y el Frente Amplio. Además, no hay que olvidarse que esos candidatos también tienen flancos y tienen cuestionamientos de sus propios sectores en los extremos. La candidatura del Frente Amplio y del Partido Comunista tiene detractores más a la izquierda todavía y lo hemos visto públicamente ahora pretendiendo y diciendo, no pretendiendo, diciendo que van a levantar la candidatura, la lista del pueblo, el alcalde Chávez y otros. Lo mismo la derecha. Entonces, a mí me parece que lo importante es ser positivo y constructivo en esta propuesta y esta propuesta que encarna ya la aprobó usted sin duda tiene esa potencia y le va a dar espacio a todos quienes se sientan incorporados a un proyecto común, un proyecto unitario, un proyecto de centro izquierda, un proyecto de cambios y de transformaciones importantes para el país, pero hechas bien, con gobernabilidad en torno a una paz social, en torno a procesos de diálogo, de escucha y de ir definiendo con las propias ciudadanías las distintas propuestas. Y por supuesto con un fuerte énfasis en lo que es materia de descentralización porque eso es uno de los grandes desafíos para lograr mayor autonomía en nuestras regiones y tener mayores niveles de igualdad y evitar este centralismo exacerbado que todavía tenemos. Senador, entonces usted cree que algún sector de la derecha puede apoyar a Jasna Proboste y quién específicamente. Yo creo que sí, yo creo que la gente que quiere gobernabilidad y que quiere diálogo, que quiere paz, que quiere también cambios y avanzar en mayores niveles de crecimiento sostenible en el tiempo se dan cuenta de una alternativa como la que puede representar Jasna Proboste es mucho más potente que mantener lo que ha hecho Piñera durante estos cuatro años. Senador, por último, ¿qué le parece lo que ha dicho sobre la diputada Maya Fernández que el PS debió estar en la primaria de apruebo dignidad que deberían construir desde donde pertenecen? ¿Qué le parecen esas declaraciones? Bueno, ellos hicieron un esfuerzo y se fueron a esa primaria y esa es la razón por la cual nosotros no pudimos participar en las primarias del domingo pasado. El PS y la candidatura de Narváez fueron a postular a competir con el Partido Comunista y con el Frente Amplio y de allá los echaron, les dijeron que no. Por eso estamos en las situaciones que estamos. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Eso es agua pasada. Lo que importa ahora es que seamos capaces de reconstruir unidad y por eso es que también esta unidad no se reconstruye tan rápidamente o tan fácilmente. Si eso fuera así, claro, no tendríamos ninguna dificultad. Por eso es que la candidatura de Yana Proboste al aceptarla en estas condiciones lo que hace es renacer y potenciar la alternativa de centro izquierda que es capaz de construir una mayoría nuevamente para que el país tenga gobernabilidad y tenga mejores niveles de acceso a un sistema democrático que garantice derechos, que garantice dignidad, que garantice tranquilidad y seguridad a las personas y a las familias. Eso es lo que va a representar la candidatura de Yana Proboste. Senador, y a propósito de esa unidad, ¿cómo se consigue? ¿Qué gestos espera usted y de quiénes? De a poco y con mucha generosidad política y con mucho realismo y esa es tarea de las directivas de los partidos y yo espero, como lo están tratando de hacer, que puedan lograrlo. Lo único que le puedo decir es que mientras se genera eso a nivel de directiva de los partidos, no cabe duda que Yana inicia un camino que nos va a llevar a un muy buen término siendo elegida presidenta de Chile. De eso tengo la plena confianza. Bien, senador Jorge Pizarro, muchas gracias por el tiempo y la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes.